Hola buenas tardes, hoy tenemos pisos, ya que estamos, una persona me los pidió pintados en realidad no acostumbro pintarlos, pero estos pisos pintados así como están 5.000 pesos facturados, pueden ser verdes y rojos pero muy diversos no van a ser, van a ser un color extremo nomás o todo verde o todo rojo, pero va a ser en ese formato pintados van a ser a 5.000 y sin pintar, ese es el formato del piso que tenemos nosotros que es un piso estándar ya, que cumple todos los requerimientos, vale 4.500 recuerde que estamos haciendo ya, y marcos vamos a tener a 600 pesos facturados todas las semanas, ya, para que vaya cotizándonos, porque estamos cambiando la reforma de trabajo, recuerde que tenemos velos desde 15.500 pesos, chaquetas desde 25, no, perdón, desde 28.500, overall completo de poplin desde 28.500, overall desde gabardina, ya, con velo mojito o velo redondo a 45.000 pesos guantes a 6.900, ya, y estamos viendo la alternativa a hacer otras cosas más para el sistema ya, estamos viendo unas reinas preguntadas por ahí, a 6.000 pesos promedio también que estamos con las cajas baby, usted ya lo sabe, estamos informando todo lo que estamos haciendo, muchas gracias